Soltate, 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 dale, 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 trabajo, no hay pelea para el guanteo. Trabajá con los dos, 10 segundos con uno, 10 segundos con otro, acá, allá, donde quiera, debajo de los dos, ahí va el medio. Ah, me hace de frente, de frente, de frente, plantate de frente. Cabecialo, cabecialo, eso, está dentro del golpe. Levante y arrastra, acordate, levanta y arrastra, para salir del costado. Me muevo, me muevo, me muevo, no me quedo de igual a igual, está plantado él, eso. Sigo esa combinación, abajo, busca abajo, bajale la guardia como hicimos, ve que está cerradito, ¿Cómo le bajo la guardia? Y pego con la otra, no le empujo. Le bajo la guardia, le bajo la guardia y le entro. Ahí cuando se cierra, aprovechá. No te dejes pegar, no te dejes pegar. Buscá abajo, buscá abajo, buscá abajo y bajale la guardia, bajale la guardia. Ahí, sigo, 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 cantidad, 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 vamos. No, no le empujo, amigo. Plantadito, plantadito, vamos. Minuto y medio, termino, no le empujo. Trata de no empujar, amigo.